Presidente, es que usted jamás aplicaría las mismas medidas que aplicaría ni Maduro ni Cristina Fernández en su país. Por eso es que Ecuador está con un buen nivel de crecimiento. Bueno, me aseguro han cometido errores como yo también lo han cometido. Y probablemente en economía domine mejor ese sector, porque es mi formación. Y probablemente Chávez dominaba mejor las cuestiones de defensa, porque era militar. Y Cristina domina mucho mejor las cuestiones de derechos, porque es abogada. Que aquí hay en su especialidad, pero todos cometemos errores, pero los aciertos. Sin lugar a dudas, en Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, duele a quien le duela. Han sido mucho mayores que los aciertos.